hola amigos bienvenidos a todos ahora estamos en Roma Italia y ahora está en otoño el tiempo está feo hasta que llueve un poco de frío pero hoy día estaba mucha lluvia llueve mucho amigos quería yo un consejo una reflexión estaba pensando hoy día y que nosotros como personas me doy cuenta que nosotros nos lamentamos mucho y he conocido también tantas personas que conozco por el trabajo y conversamos y me doy cuenta que mayormente las personas se lamentan que ganan poco que ya no le alcanza el dinero que solo llega a la justa fin de mes porque uno va en todos lados se paga todo la luz el agua el teléfono el gas de repente si tú tienes el auto aseguración gasolina y tú sabes no todo lo que uno debe hacer un gasto en esta vida pero yo me doy cuenta que yo también estaba en ese camino que uno de repente uno se lamenta pero el discurso es que nosotros no hacemos nada no nos tratamos de educarnos de saber otras habilidades no como salir de este de este vida no que uno es se gana poco y apenas te alcanza para sobrevivir pero yo creo que la clave está en uno en saber más habilidades estudiar una carrera corta aprender y saber más habilidades y no soluciona más problemas a la gente y yo creo que ahí no tienes más posibilidad de ganar más el otro es que también no influye bastante también tus tus hábitos porque de qué sirve si ganas bastante pero si eres una persona responsable lo puedo lo que ganaste te gastas que se en cosas que no que no no de repente no no te sirve no como es decir el de emborracharse o jugar a ese que se raspa y se gana pensando que te vas a volver millonario pero eso no es difícil que existe no hay que ser realista en la vida no que uno de repente hay que ser sacrificio y educarse a aprender otras habilidades amigos así puede salir de este en una misera de trabajo como es decir no no y aparte es importantísimo también tus habilidades y aparte como es decir no es tus hábitos no si tú eres una persona responsable no tienes vicio de alcohol o tienes vicio de fumar cigarro de fumar tantas cosas no que te hace mal eres una persona que te cuidas tú mismo tu personalidad tu físico haces la dieta yo creo que ahí no es importante eso para mí y eso ha funcionado me ha funcionado no que yo creo que es de que yo he iniciado a entender no mi mis hábitos he cambiado bastante no para mejora como economía como también mentalmente y también como autoestima no para mi persona no voy a porque puedo estar caminando todo que se desarreglado sin dientes sin cortarte el pelo de repente sobrepeso es importante eso no cuando tú llegas a entender no que que tu disciplina de vida no ya que tú llegas a entender lo que comes ya es importantísimo porque te das cuenta no que cosas estoy comiendo qué cosa me hace mal qué cosa no me hace mal y también si tú haces deporte haces ejercicio no es que la noche a la mañana te vas a dar cuenta no yo creo que yo me he dado cuenta a los tres meses me di cuenta que mi cuerpo he iniciado a cambiar me he sentido mejor más ligero tenía más ganas de trabajar más ganas de estudiar me autoestima también aunque subió más y es importante eso no y por eso uno no uno nos lamentamos que gano poco gano poco gano poco gano poco no me alcanza pero está siempre en ese trabajo no no haces nada no para hacerte un curso un curso corto aprende arreglar teléfono cambiar la rueda del del auto cambiar qué sé arreglar hay tantas cosas no de carpentería el gas hay tantas habilidades no eh hacer cito cito de internet hay tantas habilidades que hay para aprender no a mí tengo mi negocio a mí viene siempre persona estoy buscando trabajo estoy buscando trabajo estoy buscando trabajo qué sabes hacer león lo único no como todo ah no yo sé hacer de todo ese yo basta que me ordenan yo hago todo limpio agua no no saben hacer nada no me entiendes por tanto si tú caes en Roma por lo menos no si tú sabes tres tres idiomas cuatro idiomas vas a un hotel ah como dice te te reciben no te al toque te te hacen contrato no te hacen trabajar no porque sabes otro idioma pero si no sabes nada sabes apenas una sola idioma es difícil no competir es importante eso no y para eso por eso a todos los jóvenes tratan de aprender muchas habilidades amigos porque si no tendrás un trabajo que vas a ganar poco vas a trabajar más encima vas a trabajar en un trabajo solo por dinero y no eres feliz no si tú no eres feliz en un trabajo trabajas solo por dinero no está bien no serás infeliz en tu vida porque debes llegar a ese extremo no por eso aprende algo que te gusta o algo que tú te sientes a tu gusto habilidades que te gusta y trabaja en eso de a poco no primero trabajas por una persona por una empresa y después también trabajas para ti no después abres también tu tu empresa tu no haces tu marca personal tanta cosa que se puede hacer uno pero siempre teniendo buenos hábitos y siempre aprendiendo más yo para mí esa es la clave que yo a mí también no estoy en eso y para qué no funciona no y nada amigos por eso yo quisiera también no darle un consejo un granito de arena al menos a los jóvenes espero que escuchen y también no a superarse más porque la juventud es corta y la vejez es larga si no te curas no te cuidas de de joven imagínate viejo va a llegar siempre con enfermedad y tantas cosas no sin fuerza para qué vas a vivir enfermo de viejo ahora cuando es joven uno se debe darse cuenta lo que comes lo que te metes al colado a tu cuerpo drogarte de alcohol dormir mal no sé para mí es equivocado para mí es equivocado y uno no se da cuenta y uno piensa que es divertirse así pero al final te estás ya solo suicidando poco a poco te estás tú mismo contaminando todo tu tu organismo es así ok amigos muchos saludos y nos vemos a la próxima y vemos ahí otro consejo que le puedes dar también que le puedes ayudar a ustedes chau amigos chau